Bueno gente, el día de hoy tenemos nuevo vlog, hoy ya tenemos la watch party presidencial, bueno para los invitados porque los jugadores no están, de ello va a ser más adelante todavía, pero hoy ya vamos a mostrarles un poco lo que ha sido la watch party de esta final de la Claro Gaming Spy Cup apertura, así que obviamente sigan viendo y estén atentos a lo que se viene. Oso, ¿cómo estamos? Estoy bien, encantado. Hemos llegado, está lleno gente. Bueno, ¿qué tal? Hola. Bueno, ya estamos acá en el car, aquí en la sala donde van a estar todo el mundo, todos los invitados, y lo mejor de todo, una pantalla gigante para que todos vean la final del día de hoy, increíble. Ya gente, vamos a hacer un unboxing del Spike Launch que nos ha dejado acá Claro Gaming y la gente del car. Oh my gosh. Un torti. Un torti. Unos papas. Doritos. Doritos. Sí, no. Y la cuquita. Qué rico. ¿Hay algo más? No. Bueno, este ha sido el lunch. Sí, está rico porque no me da los doritos. Sí. Súcher. Hemos llegado a donde sale la magia. Sí, sí. Aquí está luna que había venido de Killjoy. Pero vas a tener calor Tengo calor, tengo calor Ayuda, tengo calor No, aquí está haciendo frío, suficiente Y aquí tenemos al jefe Al jefe de todo el proyecto ¿Estamos listos para hoy día? Estamos mega listos La gente ya está toda a jueguita, listo para que la gente venga Y estoy listo para la Watch Party Hay snacks especiales de Claro Para el Monster y unos regalitos a mí de Monster por ahí Bueno chicos, aquí como pueden ver Esta es toda la sala de Switcher donde obviamente Controlan lo que sale en el stream Muchísimas pantallas para poder ver el juego La sala donde va a estar la Watch Party Nosotros como caster, ahí en un rato Y llegó Flavia Bueno gente, aquí ya estamos en el estudio Donde vamos a estar casteando Como pueden ver acá, Luna y yo Vamos a estar aquí, la pantalla gigante Con el Spy Cap de fondo Y bueno, aquí mismo están viendo el POV de nosotros Donde obviamente está la pantalla gigante Para poder ver la partida y la cámara ¿Listo para hoy día? ¿Listo para hoy día? Obviamente Vengan ahí, la voz gana Bueno, acá también un poco para que vean El headset que usamos nosotros Es una biotecnica Buen headset con buen micro Gente, déjenme decirles ¿Listo? Listo Espero que se esté viendo bien Hola gente Bueno, el chino ya se fue a castear Así que voy a estar liderando el vlog Un poquito por aquí Voy a estar también ahí abordando A los invitados Para preguntarles sus expectativas Después del torneo del día de hoy Así que síganme en el video ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Holi! Aquí estamos con... Kevin Kevin De TLZ Dime, en un toque ya voy a joder a todos tus amigos Pero dime tú primero ¿Qué expectativas tienes para la partida del día de hoy? Hoy día la verdad Espero que gane Zen La U lo estoy viendo muy fuerte A veces Pero igual siento que Zen tiene el mejor equipo La verdad Siento que Zen va a ganar hoy día Va, va, va ¿Te voy a grabar? Yo te estoy grabando Pero ahí lo cortamos Bueno, estamos con Xenia Novia de uno de los jugadores Del equipo de Zen Así que dime, ¿qué tal? ¿Qué tal las expectativas para la partida de hoy? ¿Qué te parece la invitación del CAR? Que estén haciendo la final presencial de la apertura Bueno, ahorita lo veo súper bien Súper organizado Súper lindo Las expectativas que tengo para el match Obviamente, bueno, para Zen Pero creo que me estoy súper venido Porque la U también ha demostrado que Ha sido un buen equipo Entonces, ha estado emocionante Buena, buena ¡Holi! Ya llegaron los demás Está todo TeleZ Ya bueno, ya le pregunté a Kevin Pero díganme ¿Qué hoy? ¿Qué fue? ¿Qué expectativas tienen para la partida de hoy? ¿Qué les parece este bendito presencial que arma el CAR? Personalmente, tengo mi favorito Pero no lo voy a decir hasta que acabe Antimofa, Antimofa Tiene que gastar bien relleno, ¿verdad? Por dos Buena Estoy en China en la meta, chicas Así que con eso dicho Vamos a iniciar con el segundo mapa Nuevamente, mandaré un saludazo A todas las personas que están en los diferentes canales De retransmisión De esta Claro Gaming Spy Cap fase de apertura Nuevamente, también un saludo a toda la gente Que está en la sala Que está aquí en el CAR Para ver esto de manera credencial Porque ahí afuera ya hay actividades Unas diferentes marcas involucradas En este torneo Así que obviamente afuera Hay un ambiente que es espectacular Pero el ACO lo hemos visto muy poco en este torneo Sí, ACO creo que fue el último mapa que eligieron En donde mandaron a su casita Al equipo de Keyfront Si no me equivoco, ¿no? Un mapa bastante picante Vamos a ver cómo se van a desenvolver los chicos Entonces Se empieza el show Parte de la Escuela Crema Entran al side Y atentos con las bajas Yuto se lleva a Matic Demon que descuenta a Yuto Y ese es un 4 para 3 3 para 2 Jock con la baja Y esto queda en manos de Jock Y su compañero Wich en el smoke muy cerca Fabián también con el light up Lo va a tirar Atentos con Wich Que pone la torreta Descuentan a Demon Y finalmente descuentan a Jock Y esto es GG De la partida Primer mapa Piqueo por fin esport Para ellos Y se ponen 1 a 0 En el marcador Se vemos que están los 3 puntitos Esperando a ver Que pase el siguiente Del equipo de la U Wich consigue la baja Es un 3 para 2 Los dos jugadores Por parte del Ministerio Y la parte de CT Se consigue la baja Sale Es un 1 para 3 Atentos que eso se está acabando Y se lo lleva a Saylet 3K por parte de él Y tenemos GG De la partida Nuevamente lo gana Regisport Se ponen 2 a 0 En el marcador de mapa Un minuto 5 segundos Todavía de tiempo Todavía están a tiempo De plantar al Spike El equipo universitario Pero Saylet se lleva Una doble aquí Y chicos Este casi decisivo Iconic Que va a pasar Y esto queda todo En manos de Matix 1 para 3 Tiene que buscar ese clutch Le cae la ulti Huevo Dios le pone una Y de esta manera chicos Tenemos GG Campeón De esta Claro Gaming Apertura Es Zen Esports Después de un V5 Donde ganaron los 3 mapas De manera dominante 3 en 3 3 en 4 Y finalmente 3 en 4 Campeones muy merecidos Noo Hoy no vamos temprano a cenar No sé si habrá grabado a Panchito Con su camiseta de la U Sabemos que es la Mufa Y esta en la Mufasa Pancho que fue? Salate Estamos hasta el final 3 en 0 Sen Mano Ni contra agallas Que no son mentiras Dios mireme a Chubaca Eso es mentira Ellos no quieren que veste acá Para que quede 3 a 2 Por favor de luego Esa es la verdad Que se tiene para clausura Junta La se viene en la clausura Esta vez ya van a ver Clasificatorias Así que estén bastante atentos Este Zen va a volver a poder participar En el torneo igual Pero si es que campeonan Este Ya pasaría su campeón A la fase presencial Siempre les damos la oportunidad A todos a participar Opiniones Final 3-0 Zen Zen lo fue muy bien A pesar de que Sentí que el segundo mapa Que no lo jugaron con duelista Pensé que iban a perderlo Pero lo jugaron muy bien Y terminé cerrando muy bien Huevo Dios ahí Con su home 10 de 10 Amasado Amasado Nada chicos Y con esto Damos por acabado Esta Watch Party Y final de la clara Vida en apertura Zen terminó mandando 3-0 Conta necesitario Y son los campeones Y clasificados ¿Cómo es eso? Y son los clasificados A la final presencial Y unos meses más adelante Así que espero que se hayan divertido Suscribanse Y compartan para más Y nos vemos en otro vlog ¡Gracias! 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 ¡Gracias!